El Colegio de Médicos de Puerto Rico confirmó esta semana que va a apelar una decisión del tribunal de apelaciones que deroga el planteamiento de constitucionalidad que había emitido un tribunal superior en Puerto Rico sobre la colegiación compulsoria de los médicos. La colegiación de distintas profesiones, distintas actividades profesionales en Puerto Rico es un tema de mucho debate, pero ha tocado ahora a los médicos. Los médicos en Puerto Rico están colegiados por ley para herrecer la profesión médica tienen que estar colegiados. El presidente del Colegio de Médicos, el doctor Carlos Díaz, le dijo aquí a la revista Medicina y Salud Pública que el planteamiento que harán y que sostienen los médicos en su afán de seguir colegiados de manera compulsoria es que la medicina es una profesión de vida o muerte, es una profesión distinta a otras profesiones y que debe regularse aún más con el requisito de la colegiación compulsoria. Alguien que no intervino en esta decisión, pero fue miembro del panel de jueces del tribunal de apelaciones que tomó esta decisión recientemente. Está con nosotros ex presidente de la Cámara de Representantes, así que conoce también algo de legislación, integrante destacado del Colegio de Abogados de Puerto Rico y ex juez Carlos Vizcarrondo. Saludos, Carlos. Bienvenido, licenciado. Saludos, Luis. Me placer sobremanera compartir contigo y agradezco la invitación que me extiende la revista para estar con ustedes. Usualmente lo que entrevistamos aquí son médicos, químicos, farmacéuticos, científicos, pero hoy tenemos un juez, ¿verdad? Tenemos un juez que ha tratado a veces desde su posición de juez y a veces de su posición de líder legislativo de curar algunas enfermedades en Puerto Rico, sobre todo enfermedades sociales. Pero hablando en serio, esta tendencia hacia que se decrete que es inconstitucional la colegiación de distintas profesiones ha llegado a los médicos. ¿Cuál es su análisis de lo que está pasando aquí y cuál es su opinión de este caso? Bueno, el preámbulo que estableces para presentarme ante el público en términos de mi experiencia como legislador por 11 años, presidente de un cuerpo legislativo de la Cámara de Representantes y más reciente, los casi 15 años que estuve en el Tribunal de Apelaciones, pues me da la oportunidad de analizar esta temática desde dos dimensiones distintas. Doy por sentado en el análisis primariamente que yo siempre he sido favorecedor de la colegiación de los colegios en Puerto Rico, no solamente del colegio de abogados, sino de todas las profesiones. Pero uno tiene que analizar la casuística y la inclinación de nuestro Tribunal Supremo y los tribunales de menor jerarquía, como resulta ser el Tribunal de Apelaciones que acaba de emitir este dictamen recientemente, el primero de junio, en el caso de Héctor Luis de Lucas Jiménez versus Colegio de Médicos Cirujanos, en donde se emitió un dictamen por el Tribunal de Apelaciones, por voz del juez Rivera, un panel de tres jueces, en donde revocan al Tribunal de Primera Instancia que había decretado la constitucionalidad de la ley de colegiación compulsoria de los médicos cirujanos en Puerto Rico. El Tribunal de Apelaciones entra en un análisis, Luis, sobre la casuística más reciente sobre este tema que ha habido en Puerto Rico desde el año 2011. Ya en el año 2011 tuvimos el caso del colegio de abogados versus Gela, que entró a dilucidar el derecho de libre asociación que se tiene por virtud de la Constitución de Puerto Rico en nuestro artículo 2, sección 6, que reconoce a todos los ciudadanos el derecho a asociarse o no libremente. Y en la medida en que el Estado no permita esa libre asociación de parte de esos ciudadanos, pues entonces se entiende que se está violentando un derecho fundamental. Y en ese sentido, pues entonces el tribunal en ese caso, pues entró a dilucidar si se debía mantener la colegiación compulsoria de los abogados. Y posteriormente, en el año 2014, vino el caso de la impugnación que hizo el abogado Tomás Rivera Chatz a la constitucionalidad de la colegiación compulsoria. Y en ese caso de Rivera Chatz, pues definitivamente que el tribunal supremo de Puerto Rico decretó la inconstitucionalidad de la ley que obligaba a los abogados a colegiarse. Así que fue en la línea de lo que había anticipado el tribunal supremo en el caso del colegio de abogado versus el año 2011, en la dirección de que el derecho de libre asociación es un derecho de rango constitucional fundamental. Y el Estado, para poder validar su acción de intervenir para evitar la no asociación compulsoria, pues tiene que decretar, tiene que probarle al tribunal que hay un interés apremiante para mantener y obligar a esa asociación a la cual el demandante no quería que se mantuviera. Y en ese sentido, pues el tribunal en ese caso de Rivera Chatz estableció que había una separación de poderes, que el tribunal supremo es el que rige la profesión de los abogados y que en ese sentido, pues no se había determinado, se había aprobado al tribunal que la colegiación compulsoria de los abogados, pues respondía a ese interés apremiante. Y el otro criterio que se estableció por el tribunal supremo, que también luego se recogió en el 2019 en el caso de Rodríguez Casillas versus Colegio de Tecnólogos Automotrices, es en la dirección de que el Estado, además de probar que tiene que haber un interés apremiante para obligar a la colegiación de los colegios, tiene también que demostrarse que esa acción de obligar a la colegiación es la manera menos onerosa de lograr el propósito que persigue la legislación que crea los colegios. En este caso de Don Lucas versus Colegio de Médicos Cirujanos, pues el tribunal apelativo hizo un análisis de toda la secuencia de casuística que ha establecido el tribunal supremo que te he explicado aquí. Y entonces determinó que el Estado no ha demostrado que el Colegio de Médicos Cirujanos, pues aunque se reconoce que responde a un interés apremiante del Estado el proteger la salud pública en Puerto Rico, no se ha demostrado que mantener los colegiados de manera obligatoria en el Colegio de Médicos Cirujanos resulte ser el mecanismo menos oneroso para defender el derecho de libre asociación o no estar asociado a un colegio, como le asiste al señor Héctor Luis de Luca. Y en ese sentido, negó la decisión del tribunal de primera instancia que había decretado que era constitucional la colegiación y el tribunal apelativo decretó que es inconstitucional la colegiación de los médicos cirujanos. Lo que dice el caso es que esa función de mantener ese interés del Estado en proteger la salud pública se puede lograr con el tribunal examinador de médicos. Eso es lo que entiendo. Sí, eso es correcto. Determina que hay un tribunal que regula la actividad de los médicos en Puerto Rico que en ese sentido, en la expedición de licenciatura por vía de ese tribunal, pues resulta ser un mecanismo lo suficiente efectivo sin necesidad de que se obligue a los médicos cirujanos en Puerto Rico a tener que estar integrados, ser miembros de un gremio, como resulta ser el Colegio de Médicos Cirujanos, para defender y adelantar los intereses de la protección de la salud pública en Puerto Rico. Lo que han dicho los médicos, aparentemente lo van a plantear incluso en su apelación al Tribunal Supremo, es que el tribunal examinador de médicos en algunas ocasiones ha sido inefectivo en el manejo de las relaciones de los médicos con su profesión. Recordamos aquel momento en que tenía que tramitarse la licencia y fue un verdadero caos. Y entonces los médicos están diciendo que ese tribunal, ese foro del Estado, no es suficiente para adecuar la regulación que se necesita de los médicos. ¿Usted cree que eso tenga algún mérito o que va a ser escuchado ese planteamiento? Pues mira, como decimos los jueces y los ex jueces, se puede tomar conocimiento judicial de lo que tú estás hablando. O sea, en el historial público recordamos instancias en donde ha habido una impugnación pública a las ejecutorias del Tribunal examinador de médicos. Y en ese sentido, pues hay que cuestionarse cuán efectivo resulta ser ese tribunal para adelantar el interés apremiante del Estado de proteger la salud pública en Puerto Rico. Y el Colegio de Médicos Cirujanos, en su alegato, está planteando, mire, tribunal, la ley que creó este colegio nos impone unas funciones de servicio al pueblo de un interés tan importante como es proteger la salud pública en Puerto Rico. Y el mecanismo de la colegiación compulsoria propende para el financiamiento de una institución que se encarga de adelantar el interés que la propia ley, que la propia Asamblea Legislativa le ordenó al colegio. Así que, a llegar a unos fondos mediante el pago de una cuota por parte de los médicos para asociarse, formar parte del colegio, le brinda la posibilidad al colegio de cumplir con la función que el propio Estado le está requiriendo al colegio de adelantar los intereses de la protección de la salud pública en Puerto Rico. Así que, esa institución, que es creada por ley, que la ley le dio unas funciones para ejercer la salud pública en Puerto Rico, el mecanismo de la colegiación compulsoria definitivamente que le permite allegar los fondos para cumplir con las funciones que el propio Estado le dio. Así que, a mí me parece que el colegio tiene unos alegatos muy plausibles y muy fuertes para defender la colegiación compulsoria. De hecho, también estoy favorecedor de la colegiación compulsoria, y en ese sentido, pues pienso que los argumentos que está escribiendo el colegio de médicos cirujanos, en este caso, pues, deben ser considerados por el Tribunal Supremo, que a fin de cuentas, pues es el que ha establecido el criterio, el test es, primero, que tiene que haber un interés apremiante, y aquí no hay duda que proteger la salud pública es un interés apremiante del Estado. Y lo segundo, pues el mecanismo de la colegiación compulsoria, pues me parece a mí, ralamente, que en el balance de intereses del derecho de libre asociación o de no asociarse obligatoriamente, vis-a-vis, el interés público de proteger la salud de nuestra población, en el balance de intereses, en mi criterio, pues debe moverse en la dirección de proteger el interés colectivo, que es el de la protección de la salud pública. Todavía estamos en una pandemia, y no sé si el tribunal tomará conocimiento, pero creo que el colegio de médicos, por lo menos no lo adelantó el presidente del colegio, lo va a plantear. En esta pandemia, la presencia del colegio de médicos ha sido fundamental, en la distribución de vacunas, en la orientación pública, en el manejo de casos, en el manejo de casos que tienen que ver con otros profesionales de la salud. O sea, el colegio ha sido importante y existe, existe por ley, y entonces ellos parece que van a plantear que una de las evidencias más claras de que debe prevalecer esa colegiación es la realidad de la pandemia, que el colegio fue importante. ¿Usted cree que eso va a plantear? Bueno, yo creo que ese es otro argumento de mucho peso que debe considerar el tribunal supremo cuando se evalúe una apelación del dictamen del tribunal de apelaciones, por cuanto también el tribunal puede tomar conocimiento judicial de las diferentes instancias en que el colegio de médicos cirujanos ha ejercido una función pública de orientación en lo que ha tenido que ver con la pandemia. Recordamos las múltiples instancias en donde el presidente del colegio de médicos cirujanos estuvo orientando y tú, Luis, has sido consecuente en la entrevista a los directivos del colegio de médicos cirujanos para atraer la información que tenemos que tener los ciudadanos para proteger nuestra salud. De manera que esa es una función de un orden de rango fundamental en nuestro Estado de Derecho y eso lo realiza adecuadamente el colegio de médicos cirujanos. Así que yo creo que es una consideración adicional a la que hemos estado dialogando ahora en una situación de crisis de la pandemia, donde el tribunal también ha sido reiterativo a diferentes niveles, en instancia, apelativo y el Tribunal Supremo de Puerto Rico en lo que tiene que ver con la pandemia, de reconocer que el Estado tiene un interés apremiante de tomar unas decisiones de emergencia para atender la situación de la pandemia y me parece que en una situación de crisis que todavía no ha terminado como la pandemia deben defender la existencia de un colegio de médicos cirujanos que rinde una función tan importante de orientación al público en el momento en que estamos confrontando esta situación de crisis de salud pública como es la pandemia. Juez, aquí también parece que está planteado por parte de los médicos que aunque puede discutirse este asunto de la asociación libre o el derecho de no asociarse en otras profesiones, cuando estamos hablando de los médicos el ejercicio de su profesión descolla por encima de otras profesiones, ¿verdad? Porque aquí cuando una persona está manejando una relación con un abogado pues está en juego su libertad y está en juego sus bienes económicos, etc. Cuando estamos hablando del colegio de técnicos de automotriz pues estamos hablando de que el automóvil funcione bien pero cuando estamos hablando de los médicos estamos hablando de la vida de la gente, ¿verdad? Ese argumento puede hacer que se rompa la línea que se ha establecido hasta ahora el Tribunal Supremo y que se diga, bueno, en estos otros casos sí, hay un derecho el derecho de libre asociarse está por encima de otros derechos pero aquí podría haber una prioridad para los médicos por eso. Bueno, mira, yo te reitero que el derecho es cambiante que las cosas no están escritas en piedra, por eso en cada decisión del Tribunal Supremo se establece una normativa que si se hace por vía de opinión es aplicable a todos los casos subsiguientes. De manera que en este caso el Colegio de Médicos Cirujanos está atendiendo un interés que es de naturaleza fundamental en la sociedad puertorriqueña como resulta ser la salud. Eso, en mi humilde criterio, tiene un peso importantísimo. Sí, bien hemos hablado de la doctrina que ha establecido el Tribunal Supremo ya desde el 2011 en adelante sobre una inclinación a reconocer el derecho de libre asociación de los individuos por sobre el interés de los grupos profesionales de colegiarse de manera compulsoria. Pero hay unas particularidades entre esos mismos colegios del rango que tiene que tener la razón por la cual la misma legislatura los creó. Y en el caso de los médicos cirujanos, la ley de 1997 que creó la colegiación pues me parece que estaba respondiendo a unos intereses que son fundamentales en la sociedad puertorriqueña que tienen que ver con la salud. O sea, si no hay salud no hay vida. Estamos hablando en relación a las cuentas de la vida. Así que yo me sospecho que el Tribunal Supremo le va a dar la consideración y el balance importante que tiene el derecho fundamental a la vida y el rol que debe seguir rindiendo el colegio de médicos cirujanos que en mi humilde opinión lo ha hecho de manera excelente para proteger ese interés apremiante de la salud del pueblo de Puerto Rico. No lo cité para preguntarle esto, pero creo que le voy a hacer una pregunta de Ñapita que es importante en este momento y es la salud mental. ¿Y cuánto, cuán sensibles están siendo los jueces? ¿Cuánto conocimiento judicial cuando tienen, sobre todo un acusado de un delito al frente? ¿Cuán sensibles están siendo los jueces del asunto de la salud mental? Estamos esta semana discutiendo el caso de una joven que murió supuestamente en medio de un suicidio en la cárcel de Bayamón por haberse apropiado de un vehículo de motor pero tenía un expediente delictivo. Y parece que estamos viendo bastantes casos de gente que van a prisión por un problema de salud mental. Claro, lo que se necesita es una cintila de evidencia para encontrar causa probable. Lo más seguro es que la persona en circunstancias de pobreza no puede cumplir con la fianza y a veces va a prisión y ahí muere o ahí tiene un deterioro severo en su salud mental. ¿Usted qué fue juez? ¿Cuán sensibles son los jueces a esa realidad del deterioro evidente de la salud mental en Puerto Rico? Bueno, déjame decirte, en el caso de nosotros los jueces de apelaciones teníamos que pasar a juicio sobre la actuación de los compañeros jueces a nivel del tribunal de primera instancia y yo te tengo que decir que en mi experiencia, en el balance de intereses, pues yo creo que la mayoría, en la mayoría abrumadora de los casos que nosotros atendimos en revisión, la ejecutoria de los compañeros del tribunal de primera instancia cuando se atendían situaciones donde se estaba cuestionando la salud mental del acusado, del imputado o de las partes, pues eran sumamente sensibles a esa situación. Ahora, tu planteamiento hace uno pensar en una cosa más profunda que es la designación de los jueces en Puerto Rico, la capacitación que tienen que tener esos compañeros abogados para convertirse en juez, luego la capacitación que tiene que darle el tribunal, la administración de tribunales a esos compañeros para que tengan la mayor capacitación en términos jurídicos, pero también el escrutinio de la sensibilidad que tenga ese ser humano, ese ciudadano que se va a convertir en juez, porque a la hora de la verdad pues va a tener en sus manos, por ejemplo, en el aspecto criminal, la libertad de ese ciudadano y en la medida en que ese ciudadano, pues en el momento en que cometió los hechos, no estaba en una condición mental que le permitiera conocer la trascendencia de su actuación, pues en esa medida las reglas establecen la protección que debe dársele a ese ciudadano en ese momento. De manera que hay en juego, yo creo que el ordenamiento legal en Puerto Rico propende para que haya esa sensibilidad en la atención de un imputado de delito que estaba afectado por una condición emocional en el momento en que cometió los hechos. Pero adicional al andamiaje jurídico prevaleciente, que yo creo que tenemos suficientes buenas leyes para eso, está el elemento humano, el elemento de la sensibilidad que tiene que tener ese juez a la hora de aplicar el derecho a los hechos que se le presentan. Y esos son otros 20 pesos. Ahí, como te dije, pues entra en función la ponderación que tiene que hacer, particularmente desde la Asamblea Legislativa. Es más, desde antes, desde la designación que haga el señor gobernador de turno o señora gobernadora a un abogado para que se convierta en juez y el escrutinio que hace la Asamblea Legislativa de si esa persona tiene la sensibilidad a base del registro de su vida, de sus ejecutorias como abogado, para que luego, cuando se le pone la toga, pues esté en posición de aplicar el derecho a los hechos, pero con un elemento de sensibilidad que permita que después todos lleguemos a la conclusión de que se hizo justicia en ese caso. Gracias, licenciado. Carlos Vizcarrondo, ex juez del Tribunal de Apelaciones, lo hemos puesto a comentar, no solamente el caso de la colegiación de médicos, sino el asunto de que los jueces están atendiendo, yo creo que con mucha frecuencia, casos de personas que tienen problemas de salud mental. Este es un problema de salud, interactúa con la salud pública. Gracias, licenciado. Gracias por estar con nosotros. A la vez de siempre. Carlos Vizcarrondo no es científico, no es médico, fue juez, ha sido legislador, pero su opinión es importante. Aquí cubrimos la ciencia desde distintos ángulos, porque la ciencia es noticia. Mi nombre es Luis Penchi para la revista de Medicina y Salud Pública. Conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud